...distinta, no es porque esté resfriado, sino porque no vino Don Ivo Colucci. Así que, Nico, ¿no? ¿Verdad? Cristian, perdón, Cristian está en los controles, ya desde el otro día está con nosotros ayudándonos, bienvenido Cristian, gracias por la operación y como decimos siempre, este programa está auspiciado por... Ay, ¿cuándo vamos a cambiar eso? Bueno, por supuesto les enviamos un saludo muy pero muy grande tanto a Patricio Sandoval como a Amy Torres que nos acompañan y es imposible este espacio. Patricio Sandoval, Amy Torres, consultorios psicológicos, atención a niños, adolescentes y adultos, particular y por supuesto también obras sociales. Turnos y consultas al 299-551-1087 o al 299-629-0555. Acordate entonces en Cipoleti y en Cinco Saltos, consultorios psicológicos, Patricio y Amy van a estar con ustedes, son los psicólogos del programa de Crito del Silencio, todavía no de nosotros, pero... No, pero yo he mandado gente. Amy, te comento de que te he mandado en algún momento, te va a llamar una amiga mía, así que va a ir, va a ir de parte mía, dale con un caño. Como corresponde. Como corresponde. Venía escuchando recién en la red, venía escuchando sobre un libro que salió respecto a sexo tóxico. Es un libro hecho por un psicoanalista donde plantea las relaciones que por lo general llevan a esta situación. Y enumera una serie de cosas interesantes, ¿no? Que él relata con la autorización de sus pacientes, relata los casos concretos, ¿no? De las relaciones y es interesante esto de, por ejemplo, que uno por ahí cuando dicen, cuando uno va a una terapia, sobre todo una terapia de pareja, cuando uno quiere arreglar las cosas se arreglan. Son rápidas y son sencillas. ¿Y cuál es el obstáculo en una, por ahí, una terapia? Las cosas que no se dicen. Ese es el problema. En todas las relaciones las cosas que no se dicen. Por eso nosotros, y haciendo una asociación libre, nosotros no solamente no nos callamos sino que gritamos las cosas. Por eso se llama el grito del silencio. Y hoy vamos a tener dos, primero un reportaje a a una muy famosa mujer periodista y psicóloga y luego vamos a a pasar un parrafito muy pequeño de Mempo Giardinelli, este periodista, escritor, que estuvo en el programa 678 hablando sobre la violencia. Porque hay todo, sigue todo, un mambo respecto a que los alemanes son todos una manga de hijos de Buda y nosotros somos Teresa de Calcuta. Entonces, como yo estoy cansado de estar en estos polos de extremo, hoy traje los comentarios de algunas personas respecto a una situación que se da en la zona de Campana y no me acuerdo más donde está Vaca Muerta, con pobladores de ese lugar. Veo que estuviste indagando. Y bueno, nuestra función, porque acá, viste, se habla mucho, se chamulla mucho, y a mí me gustan los temas agotarlo. ¿Cuánto hace que venimos con esto de la violencia en el mundial? Venimos desde hace tiempo, pero ¿por qué no la agotamos? Porque se habla tanto y se dejan de lado un montón de cosas. Entonces, vamos a abocarnos a esto, hoy. No sé si para cerrarlo, pero para demistificar esto de que todos son malos y nosotros somos los buenos de la película. Entonces, ya estoy cansado de eso. Me parece, me parece que cuando Diyepolo dijo esto de la Biblia junto al calefón, en realidad estaba mandando al diván a un montón de gente. Creo que esto es lo que nos pasa, ¿no? Es decir, esto del mundo fue ser una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el domis también. Yo no creo tampoco que sea tan así, tan de extremo. Pero que tampoco somos los mejores del mundo, no. Ni tampoco justificar de que porque los alemanes hacían determinada cosa, ya son ellos los únicos nazis, fachos, violentos, y nosotros somos bebé de pecho. Como si pudiéramos resistir un archivo en nuestra historia de las complicidades con los genocidas, de las veces que voltearon al gobierno, de las veces que nos aliamos con la triple alianza para derrocar a Paraguay, el último bastión que había de pueblos originarios en América. Bueno, esto lo vamos a dar, lo vamos después a relatar después de la nota que vamos a hacer con este periodista. Por lo pronto te propongo y le propongo a Cristian, mientras prepara el primer tema musical, vamos a acomodar un poco nuestra conexión con nuestro sistema satelital único, exclusivo que tenemos para hacer notas, para comunicarnos con Buenos Aires, ¿sí? Y después volvemos, ¿te parece? Por supuesto. ¿Nos queda algo pendiente o no? Vamos, lo único que voy a decir es que en un ratito más, atención porque sé que hay interesados del otro lado que están esperando esta información, es sobre una noticia reciente que recibimos anoche, que es Cipoleti será sede del Foro Regional de Prevención de Adicciones. Ajá. Así que en un ratito más voy a venir con toda esta información, me voy a explayar un poquito más y aprovecho para recordarles, luego de lo que vos dijiste, seguramente van a querer opinar al respecto, entonces las maneras para poder hacerlo son a través de las redes sociales, como bien mencionabas vos, Tony, hace un ratito, este que son nuestro Facebook, la página, que es www.facebook.com barra el grito del silencio, todo eso junto, eso en la barra de direcciones, ahí nos encuentran rápidamente, le dan me gusta a la página y van a poder acceder a toda la información e incluso a los programas que son grabados y luego subidos a la página. Y también estamos en Twitter, arroba EGDS Radio, repito, arroba EGDS Radio, es en nuestra cuenta en Twitter, también por ahí pueden ponerse en contacto con nosotros, opinar al respecto, enviar sus saludos o brindar cualquier tipo de comentario sobre el tema que trataremos hoy e incluso participar de la Asociación Libre. Bueno, y después también a manera de cierre vamos a leer un muy lindo poema referido a la fábula del pelo duro. La fábula del pelo duro. Sí, la conocías vos, la fábula del pelo duro. Conozco un par, pero no, no. Es del negro Fontana Rosa. Ah, sí. Como no podemos decir la palabra real, le hemos puesto pelo duro. Bien, perfecto. Sí, porque para que todos los hijos de Buda tengan en cuenta estas cosas y que si no se van a la cancha de Chipolete. Bien, perfecto. Teniendo estas cosas en claro, vamos a la música y ya venimos con el reportaje. ¡Suscríbete! 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 Todo tiene un final, todo termina. ... Tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto en la risa así termina. Creía que el amor no tenía medida, o dejaste querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que Nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día Empiezo cada día creciendo en mañana, fracaso hoy No puedo yo entender si es así la verdad ¿De qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear, no puedo detenerlo Lo que hoy empecé no será eterno Creía que el amor no tenía medida O dejas de querer, tal vez otra mujer Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría Pero sin embargo terminó Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día Empiezo cada día y ese duerme mañana fracaso Cuánta verdad hay en vivir Solamente Solamente En el momento En que estás Si el presente El presente El presente y nada más Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día Empiezo cada día Y ese duerme mañana fracaso Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día Empiezo cada día Y ese duerme mañana fracaso Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día Empiezo cada día Y ese duerme mañana fracaso Bueno continuamos en el grito del silencio Y tal cual lo habíamos anunciado Es un lujo Es un placer tener a una mujer brillante Inteligente y aparte militante Cuando el otro día Habíamos, yo te había comentado Claudio Que había visto con mucho agrado Esta movida De grupo de mujeres De la Casa del Encuentro Y otros más Y amigos comunes Como Jujer Raíces Montero Que estaban pidiendo Una ley para quitar la patria potestad A los femicidas Me recordó mi vieja lucha De hace más de 10 años De pedir O quitar El apellido paterno No solamente a los femicidas Siendo a los abusadores A los abandónicos A los maltratadores A los violadores Y justo La veo A Liliana Que tantas veces La he visto en televisión Y me estoy refiriendo A Es una colega nuestra Liliana Gendel Pero a su vez es psicóloga Es especialista en temas de género Estuvo en Canal 13 En Telefe Y ahora está en Visión 7 Y es especialista En todas estas cuestiones Que tienen que ver Con lo que vamos a hablar Por eso realmente Es un gusto Saludarte Liliana Gendel Aquí desde Chipoleti ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un abrazo para todos ustedes Bueno Contanos un poco ¿Cómo ha sido esto? Me imagino que esto es la resultante Después de Toda esta lucha histórica Acerca de La violencia de género De las 310 muertes Por femicidio Que ha habido en el último año Que registraba a la gente Fabiana con la Casa del Encuentro Y todo lo que está pasando En aumento O blanqueo De violencia de género Me imagino que habrá llegado A este pedido En el cual vos estás involucrada Sí, me parece que es un largo recorrido Que tiene que ver Con La absoluta impunidad La histórica impunidad Que en un mundo En un universo Patriarcal Machista Y mayoritariamente Capitalista Es una combinación De 3 situaciones Nefastas Para la vida De las mujeres Que se convierten En objeto O en consumidoras Pero que todavía No hemos logrado En el universo Sujetas de derecho En la intensidad Del 100% Que debería ser Por supuesto Diferentes circunstancias En el mundo Y no es lo mismo Ser mujer en Afganistán Que ser mujer en París O ser mujer En la República Argentina Y en la República Argentina No es la misma Ser mujer en la ciudad De Buenos Aires De Rosario De Córdoba Que ser mujer En el interior profundo De nuestro maravilloso País En provincia Muy feudal Donde el machismo Está absolutamente Arraigado Cosa que sucede Sobre todo En el norte De nuestro país Ni que lo digas En el interior De Neuquén Por favor También en el interior De Neuquén Sí, pero en Neuquén Se caracteriza Por tener grupos De militantes De los derechos humanos De las mujeres De la diversidad Eso sí Eso sí Donde también Se han sumado La colectiva De los diferentes Varones Que se suman En este camino De la búsqueda De la equidad Para el acceso A todas las formas De derechos Y eso cambia El panorama Sin ninguna duda Que haya grupos Peleando Para conseguirlo Significa Que todavía No lo conseguimos Estamos en camino En otras provincias Ni siquiera Tenemos esa ilusión Todavía Nosotros Vos sabés Que A ver Vos sos psicólogo Y esto lo podés entender Te comento Que estoy con mi compañero Claudio Javier Que también es estudiante Acá en la facultad De psicología De la universidad Del comagüe Y con él Compartimos Compartimos El programa Y muchas veces Sabemos que Bueno Que la mamá Obviamente Inconscientemente Es la que reproduce Los patrones Y las matrices Machistas Pero Muchas veces Nosotros los varones Que hemos sido Criados En este sistema Queremos Queremos Zafar A veces Metemos la pata ¿No? Así que si en algún Momento de la nota Se me desliza Alguna palabra Te pido mil perdones No es voluntario No, mira Yo Creo En En las buenas Intenciones Y hace mucho tiempo Ya que Deje de pensar Que Se trataba De una Pelea Este Con portazos Y gritos Destemplados Contra Contra varones Machistas O contra mujeres Machistas Que por supuesto Que las hay Creo fuertemente En la actitud pedagógica Creo fuertemente En la En la discusión Grata Y Sobre todo Soy una constructora Con un espacio Como es la Red Internacional De periodistas Con visión De gente Argentina Que creemos Que se trata De ir Poniendo luz En cuartos oscuros Y por supuesto Que todas las personas Que vivimos En esta sociedad Estamos atravesadas Por el machismo En el que vivimos No es solo Que las mujeres Somos reproductoras De ese machismo Sino que Absolutamente Estamos interpelados Y estamos interpelados E involucrados Emocionalmente Esto pasa también Con las cuestiones Del consumo Una puede tener Cierta idea De no querer entrar En el vértigo Del consumo En la moda En la marca En lo que se usa Y en lo que no Sin embargo No hay manera De zafar Es cierto En algún momento Tenemos la remerita Marca no sé qué O el modelito Marca no sé cuánto Bueno pero eso Tiene que ver Eso tiene que ver También con el tema Vos lo dijiste hoy El tema del capitalismo Somos objetos De consumo Somos cosas Somos cosas Intercambiables Donde también Se intercambia El amor Se intercambia El valor Tiene ya cada vez Un valor Menos Yo tengo La suerte En este estudio Habemos a veces Dos o tres generaciones Frente al micrófono Entonces Y hablamos De las diferencias De los códigos Del mundo simbólico De hace Cuarenta años Y el mundo simbólico De ahora Y es bueno Es bueno Porque En este mezclar De ideas Y de conceptos Vamos También tratando De construir Colectivamente El conocimiento Y eso Está bueno Porque yo soy A ver Te imagina que yo Como psicólogo social Soy de grupo De tirar redes De unir Creo que en la lucha De las mujeres Tenemos que estar los varones Si no es una lucha perdida Entonces Soy de esa De esa línea ¿No? Pero sabes A mí me parece Que es importante Lo que vos estás planteando Y también es importante Después de 20 años ¿No? Me refiero a 20 años De prácticas Y militancias Feministas En nuestro país Es importante Darnos cuenta Que no se trata De los temas De las mujeres No son Decimos Un acceso igualitario A justicia No tiene acceso Igualitario A salud Es una sociedad Que está funcionando Muy mal Para esos varones Que sí Tienes ese acceso Y para mí Que soy mujer Y que a lo mejor No tengo ese acceso Para pelear Para pelear los derechos De los negros No hace falta Ser negras Para luchar Contra el antisemitismo No hace falta Ser judías Para pelear Los derechos De las mujeres No necesariamente Una tiene que ser mujer Se trata De un concepto Colectivo De cómo funciona Una sociedad De derecho Cómo El salir De las dictaduras Nos lleva A replantearnos Fuertemente Cuál es la situación Y Igual Y colectiva De las personas Que habitamos En este territorio Además Quienes trabajamos Con los derechos Humanos Y nos alejamos De la biología Y de las religiones Creen Que la maternidad Y la paternidad Son funciones Y no Hechos de la biología Las madres Que adoptan Las familias Que adoptan A sus hijas E hijos Son fáciles Que practican El maternaje Y la paternidad Sin haber Puesto de sí Un óvulo O un spermatozoide Y seguramente Sin que esas niñas O niños Tengan luego Un equipo genético Que forme Una cadena De la cual Cada uno De esos Es un eslabón Sin embargo Son eslabones De una cadena Con ese mismo criterio Consideramos Que quien golpea Quien asesina Quien abusa sexualmente No cumple Las funciones De padre Y si no Cumple las funciones De padre Entonces No debe tener El derecho A la patria potestad Primero Porque pierde Ese derecho Por no cumplir Con esa función Y segundo Que en realidad Debería estar primero Porque los niños Y las niñas Cuando se casan Dos mujeres Decían Y quien va A ocuparse De la imagen Paterna O de la imagen Del varón Y cuando se casaban Dos varones Decían Bueno Y quien va Y me parece Que eso es Además de una falsedad Ideológica Negar Que el mundo Que el mundo Más que nos pese A las madres Y a los padres Está lleno De personas Que son importantes Para nuestros hijos E hijas No que dejes Tanto como nosotras mismas Pero sí Con igual grado De importancia A veces Ese lugar simbólico De padre Lo ocupa Alguien A quien ni siquiera Se conoce físicamente Un héroe Un escritor Alguien Que uno ve En la televisión Maestro El director De la escuela El cura De la parroquia A la que vamos Cualquiera Que tenga La capacidad De amar De proteger Y de cuidar Puede ocupar Con Entidad E integridad Ese lugar Por eso yo Decía Que Defendemos El derecho Al vacío No debemos Sentirles Si está vacío Pues que esté vacío Y en todo caso Quienes estamos Alrededor De esas niñas Y niños Nos ocuparemos De que la marca Del vacío No sea tan dolorosa Claro Porque es preferible No se trata de evitar El vacío Convultadamente Claro Porque en esto Totalmente de acuerdo Con vos Porque es preferible Que esté vacío Y no mal ocupado Así es Exactamente Porque contra el vacío Claro Podés Reintegrarte Subjetivamente Podés Podés Personalmente Llenar ese vacío De algún modo Podés buscar Propios héroes O heroínas Referenciales Pero si temiaste Diciendo que está lleno Buscar Llenarlo Te llena de culpa Lástima Está revictimizada Exacto Vos Has conocido El caso De Ivana Rosales Acá en Neuquén Bueno Con Llenar Vos sabés que con ella Hemos trabajado Estamos De hecho La traje el otro día La trajimos acá Al programa Vos fijate esto De que Cuando yo vengo Bregando De que A abusadores Como abusó De sus hijas A maltratadores A hijos de Buda Como este tipo No se merecen Sus hijos Llevar el apellido Hay que sacárselo No es solamente Un femicida Me parece a mí Que hay que quitarle El apellido Y poner Porque si no es como Dignificar y poner En un grado de igualdad El rol que llevó La madre Ponerlo en un grado De igualdad Y eso me parece Una perversión Terrible Sí Pero creo que Todo lo que se haga Para que quede claro Para los niños Y las niñas Esa persona Que las dañó Está siendo Castigada De múltiples Maneras Por esta sociedad Quitarle el apellido A los hijos Es una manera De sancionar Yo no creo Que todo deba Ser resuelto Con más penas O con más cárcel De hecho Creo que el tema De las cárceles Es un tema Al que Le faltan Unas cuantas vueltas Sí Como los juicios Personalmente No estoy de acuerdo Y esto que les voy a decir Es políticamente Incorrecto Pero yo no estoy De acuerdo Con los refugios Para las mujeres En situación de violencia Me parece que Los refugios Son una cárcel Para las mujeres Que lo que debería Ser de 48 horas Termina siendo De meses Que las mujeres Y sus hijos Terminan Encarceladas En lo que Aparentemente Debería ser un refugio Mientras los abusadores Golpeadores Femicidas Se toman una cerveza Y se fuman un cigarrillo Mirando el mundial En la casa En la casa Que fue de la familia Por lo tanto En el refugio Debe estar el golpeador No la mujer La mujer se tiene que quedar En su casa Con sus niños Y niñas Y el señor Debe ocuparse De pagar las cuentas Si es que era Que era el Quien proveía Del dinero Y mientras El proceso Y la justicia Que en nuestro país Es lentísima Se sustancia Y se demuestra La culpabilidad En estas cosas Debe invertirse La carga De la prueba Si una mujer Denuncia Violencia Esa denuncia Debe tener valor De verdad Hasta que el señor Demuestre Que ella está mintiendo Porque en nuestro país Amigos queridos Muere asesinada Por un varón Más de una mujer Por día Más de una mujer Por día Porque nuestras amigas De la casa Del encuentro Con enorme trabajo Con muchísima voluntad Hacen Es una estadística Sobre lo que se publica Si, no lo que no se sabe Del todo Claro Solo lo que se publica Si, si Y el Consejo Nacional De las Mujeres Brilla por su ausencia Por lo tanto Es quien debería Ocuparse De estas estadísticas Me parece Que en el mientras tanto Los señores Sospechados De violentos Deben estar En un refugio Dormir en el refugio Salir del refugio Para ir a trabajar Y volver al refugio No las mujeres Exacto Vos sabés que Esto lo dijo Lo dijo justamente Ivana Cuando ella La sacaron De la casa Y la colocaron En un refugio Precisamente Lo que se transformaba Pero estoy Escuchándola a ella Liliana Realmente Lo vivió En carne propia Es decir Es tan claro Lo que vos decís Incluso Fíjate que ahora Después de todo De todo lo que hizo Este tipo Te comento Que la hija mayor Se suicida Producto De todo lo que pasó En ese infierno Llamado hogar ¿No? Esto fue Esto fue terrible Entonces realmente Es así Bueno pero Esta no es Por eso Estamos incluso Vos fijate El otro día Lo estaba escuchando Yo a Mempo ¿No? Este querido Periodista Escritor Hablando de La raíz violenta Que tenemos Nos escandalizamos De que unos alemanes Se agacharon Y yo Vos tenés que ver El diario de Neuquén Hoy Opinando Sobre la actitud De los mapuches Con el tema De vaca muerta En sus tierras Si los alemanes Son así No quieras imaginar Lo que son Acá en Neuquén Entonces La violencia está Y por eso digo Que me parece Que hay que trabajar Sobre también Las bases violentas De esta sociedad Sí A mí me parece Que cuando decimos La sociedad No hablamos De la República Argentina Sino del mundo Que nos toca vivir Que siempre ha sido violento Y en todo caso Me parece que Tendríamos que ver Cuáles son las circunstancias Profundas Detrás de la punta Del iceberg Que construyen La violencia Como si la violencia Fuera meritoria Como si Era un mérito Para los varones Las masculinidades Se construyen En el acto De la competencia ¿Por qué el deporte Es competitivo? ¿Por qué Arreglamos Cosas en la esquina Los golpes? ¿Por qué Cada una De las circunstancias En las que los varones Tienen que sentirse Recios y machos Se pone en juego En la masculinidad Y no es Insulto Para un varón Heterosexual Que decirle puto Bueno Cada uno Tiene el Freud Que se merece Como dice Alfredo Claro Me parece que Me parece que Ahí se llama Una Una estructura Profunda Una sociedad Donde las expresiones De las diferentes Valencias Que las mujeres Conocemos muy bien Y que los grupos De la diversidad Y de la disidencia Sexual Conocen muy bien También Deben ser revisadas Sin particularizar Porque me parece Que lo que necesitamos Son mejor educación Mejores políticas públicas Cambiar los libros Con los cuales Se enseñan las escuelas Empezar a incluir La perspectiva de género En el ABC De los niños y niñas En el jardín de infantes Yo no sé Si alguno de ustedes Tiene hijos O nietas Y van Han ido hace poco A una juguetería A comprar un regalo Las góndolas De la juguetería Son igual Que cuando hace mucho tiempo Yo era chiquita Las niñas Muñequitas Cocinitas Rosaditas Los varones Modelos para armar Camiones Cuestiones de la ingeniería Y tecnológica Me parece que todavía En la profundidad De nuestra psiquis El cuento romántico De la princesa Que es un príncipe azul Funciona con mucha fuerza Si ese pensamiento mágico Perdón Claudio Ese pensamiento mágico Sigue estando vigente Yo Tengo una hija Tengo nietos Sé de lo que estás hablando Pero a su vez También soy capacitador Docente Desde hace muchos años Y Comenzamos Me acuerdo Acá en Neuquén En la zona Justamente con Jorge Dimos la primera capacitación De educación sexual Y vos te dabas cuenta Antes que estuviera la ley Y a mí yo Cuando después salió la ley Veía que estaba Estaba condenado a fracasar ¿Sabes por qué? La sensación que tengo Liliana Porque yo a veces Me encontraba Con que una maestra Me decía Tengo un primo hermano Que es homosexual Y no sabemos Cómo curarlo Entonces Claro Entonces Claro Nos encontramos Que los mambos Los mambos Primero hay que hablar Los mambos De quienes van a estar Ocupando Los lugares Que en el cual Supuestamente Tienen que dar Los ejes transversales De la sexualidad Mientras no se resuelvan Esos mambos propios La ley va a fracasar Siempre Porque va a ser Letra muerta Sí Yo creo que No tendríamos Pretender Perfección En la condición Una de las maestras Si los maestros Hacen lo que hacen Y la mayoría De las veces Hacen lo mejor Que pueden Igual que las médicas Y los médicos Igual que el periodismo Me parece Que se trata Por eso hablo De políticas públicas Que nos involucren Porque en la Argentina Las mujeres Hablemos en masculino Es una de las primeras Violencias El lenguaje Nos niega Como mujeres La academia Dice que Si hablamos en masculino El masculino Es universal Y eso No es verdad Porque vos no podés Ser de boca Y de river Al mismo tiempo Si es masculino Es masculino Y si es femenino Es femenino Porque No somos iguales Por lo tanto Deberíamos nombrarnos De un modo Diferente Sin embargo Mujeres Varones Y disidentes Sexuales Hablamos en masculino Si en la escuela No logramos Incorporar Un lenguaje Realmente equitativo Que nos nombre Que nos nombre A todas Y a todos Allá y al al Ya estamos Instalando Una situación De desigualdad Que luego Se va a continuar Porque las mujeres No figuramos En la historia Oficial Ni en los libros De historia Y los libros De historia De la escuela Primaria Y secundaria Son libros Que se enhebran De guerra En guerra Y hay otras Veradas Acerca de la historia No es lo que pasó Entre la primera Guerra mundial Y la segunda Guerra mundial La vida De las personas Sin embargo La vida De las personas No está incluida En los libros De historia Fijate No solo se trata De con quien Me acosté O con quien Se acostará La maestra Se trata De algo Que es mucho Más profundo Que eso Que tiene que ver Con animarnos Al desafío De revisar Cada uno De los parámetros Y de los paradigmas Que nos construyen Y el acceso A la justicia Que implica Que existan Para las mujeres La libertad De abortar De modo libre Seguro y gratuito Cuando quedamos Embarazadas Con el espermatozoide De un varón Porque hasta ahora No hay ninguna Otra manera No hay otro modo Sin embargo El varón Puede perfectamente Abortar Como dice Una imagen Que está circulando En Facebook Simplemente mirando Por otro lado Y diciendo Yo no fui O aunque haya Un ADN hoy Diciendo Yo con eso No tengo nada que ver La maternidad Obligatoria Es igual que La tortura Porque es de por vida Entonces Creo que Hay muchas cosas Que deberían Ser trabajadas Desde la escolaridad Y que tienen que ver Con El derecho A existir Mirá vos Mirá que cosa El derecho A existir Y el derecho A existir Empieza En el momento En el que yo Me nombro A mi misma Al año y medio O a los dos años Nombrándome Femenino Liliana Te hago Cláudio Javier Te habla Un gusto Escucharte Te hago Muy bien Dos preguntitas Dos cositas Por ahí Para Compartir La primera Y antes que nada Debo admitir Que admiro mucho A las mujeres Pero más aún A la mujer militante Una de las preguntas Que tengo para hacerte Es Cómo es la vida O cómo es tu vida En este caso Como militante Especializada en temas De género Pero que es periodista A su vez Me imagino Que no debe ser difícil Y la otra Puede ser también Tiene que ver Con esto De cómo lo toma Cómo toma la gente El tema De por ahí Lo que tiene que ver Temas de género En la universidad En las escuelas ¿No, Toni? Que es todo un tema También Sí Sí Tenemos un Un pequeño Teníamos un Un pequeño Sí Teníamos un pequeño Corte Que cortamos No Te estaba preguntando Claudio Precisamente Cómo abordás Vos Todo Como Juxtaponés ¿No? Esta actitud Militante Mujer Periodista En fin A ver No es fácil Sí Es fácil Porque yo soy una No me desgoblo En cada rol Soy esta que soy En el lugar En el que estés Soy el amor Con el hombre Al que amo Soy esta que soy Cuando estoy frente A la cámara de televisión Soy esta que soy Cuando juega Con mi nieta O cuando doy Una clase La verdad Es que los seres humanos Perdón No nos desdoblamos En diferentes Personalidades Bueno Eso sería esquizofrenia ¿No? No Claro Tiene que ver Con una situación De coherencia Interna Donde Una cosa No se pelea Con la otra No es que esto Está siendo En un lugar Algo Que va De mis principios O de mis ideas O de cualquier otra situación Lo difícil En esta sociedad Sobre todo Para las mujeres Es la enorme cantidad Que desplegamos Sin haber abandonado Los roles anteriores Hace muy poquito Se presentó Un libro De Leonor Faur De UFPA Cerca del cuidado Las éticas Del cuidado Del siglo XXI Y ustedes saben Que las mujeres Disponemos De 6 o 7 horas En todo lo que tiene que ver El cuidado Del funcionamiento De la vivienda De la vida doméstica De la vida familiar Mientras que los varones Apenas 3 horas Es decir Las cosas Van cambiando Porque seguramente Para mis abuelos Esas 3 horas Serían Ni siquiera eso Sí Vos sabés que Liliana Liliana Nosotros utilizamos Mucho a FAUR En nuestros talleres De educación sexual Es más Ahora En los juicios De divorcio Se está contemplando No sé si hay en Buenos Aires Pero se está contemplando Al menos acá Una especie De lucro cesante Para la mujer Que se tiene que quedar Con los pibes ¿Viste? Así que eso Es obvio Se posterga A la larga Sí Y por otro lado Siguiendo con tu Con tu pregunta Claudio Yo soy una mujer Muy afortunada Lo he sido siempre Soy realmente Nací en un medio De clase media He sido y sigo siendo Muy amada por mis padres He logrado construir Vínculos con la gente Que me rodea Con cierta coherencia Por supuesto Que tengo como todo el mundo Problemas Sin sabores Dificultades Obstáculos Y enormes piedras En el camino Pero no estoy sola Para sortearlas Y eso Hace a una gran diferencia Entonces La construcción De los vínculos En relación a tu pregunta De cómo hago para Tiene que ver también Con Mi marido me carga Y me dice Que él es el primer feminista Lo cual entre nosotros No es cierto Pero no importa Pero la verdad Es que Es hasta alegre Y divertido Pero es tierno Es tierno Que te diga Eso es tierno Cuando ve alguna nota Que supone Que va a ser De mi interés En el diario Me dice Mirá Mirá lo que dice acá Mis hijos varones Los veo como son Con sus propias parejas Y con sus hijos Y sin ninguna duda Algo de esta semilla Que aún ha ido sembrando Se convierte en flor En esta cadena De la cual somos Bueno Se nos cortó Se nos cortó De nuevo Bueno Pero me parece Que tiene que ver Con Con el tema Del dedo Mío Este Bueno Mis disculpas Este Les pedimos disculpas Pero bueno Esto es en vivo Y Y bueno Este Vamos Vamos a correr Sí Lili Perdón De nuevo De nuevo Se nos cortó No Pero aparte Qué tierno Qué tierno tu marido Que te diga eso Por lo menos Mira lo intenta Ya por lo menos Es un camino Me parece que Claudio Te quería hacer otra pregunta Sí No A propósito De lo que decías recién Este Me hiciste acordar A un gran compañero Que es Juan Carlos Volnovich Que seguramente Lo conozcas Que él decía Que se consideraba Uno de los primeros Hombres feministas Del país Creo que también Se lo comenté En algún momento Exageraba un poquito Pero Este Tiene un trabajo A propósito de eso Muy interesante Este Y la otra pregunta Liliana Tiene que ver con Este Qué opinión te merece Por ejemplo Yo también Soy militante Estuve trabajando Mucho tiempo En un servicio De violencia familiar Hemos intentado De distintas Y de todas maneras Poder introducir En la currícula De la facultad Este Los temas de género Lo cual Hoy por hoy Seguimos Luchando Con eso Porque no lo hemos Podido lograr Qué opinión ¿Qué opinión te merece Esto de Que sea tan difícil Incluir en las currículas Universitarias Temas que tienen que ver Con género Justamente Mira Yo creo que Este es un punto Central Lo que vos Estás planteando Porque La formación De profesionales Sin idea De la especificidad Que implican Las cuestiones De género Y de diversidad Construyen Malos Profesionales Es decir Una médica O un médico Sin formación En género Una psicóloga Un psicólogo Ni te digo Una abogada O un abogado Que Tienen género Como Como tema Solo Como formación Posgrado O como seminario Optativo O como un cursito Separado Exacto Y Me parece que Tenemos que seguir Trabajando Hasta lograr romper Ese poder hegemónico De la estructura Académica En cualquiera De sus carreras Que Nuestra carrera Que es la psicología Se niegue Los avances Del psicoanálisis Sumado Al feminismo Vos sabés que Incluso en la Argentina Hay enormes Feministas Psicoanalistas Que han logrado Una vuelta Importantísima De tuerca En relación A los conceptos Provideos Soñados Y Lacañanos Para poder Trabajar Sobre la cuestión De la violencia Que los médicos Y las médicas Tengan una mejor Formación En lo que esto Significa Y yo creo Que el hueso Más duro De Roder Sigue estando En la justicia Donde los tribunales De justicia Fallan De maneras Escandalosas Escandalosas Cuando hay situaciones De violencia Por ejemplo Con el famoso Tema Del supuesto Zap Y la obligatoriedad De las madres Protectoras A revincular A los hijos E hijas abusados Con el padre abusador Porque un padre Es un padre Ustedes saben Para la ley Es un padre Entonces creo Que lo que vos Estás planteando Es la resistencia Del patriarcado A las modificaciones Sustanciales Que la perspectiva De género Trae Y en relación A Juan Carlos Bueno Y Chalina Que yo quiero mucho Te diría Que él Y muchos otros Varones Han llevado La bandera Del feminismo Porque para ser Feminista Lo que necesitas Es tener un ideario De derechos humanos No una vulva Y un clitoris Sí Exactamente Exactamente ¿Nos estás escuchando o no? Sí, perfectamente Ah, perfecto Bueno Alfredo Grande Trabajamos con él También mucho Todo lo que es Cultura represora Y ahí está Ahí está el tema O sea La cultura represora Va de la mano Es patriarcal Es machista Es capitalista Es todo eso Es justamente Uno de los Conceptos claves Y centrales Del psicoanálisis implicado Te cuento Que también pertenecemos Al colectivo de trabajo En psicoanálisis implicado Que coordinamos Junto con Alfredo Ese es El de la sexualidad represora Donde justamente Profundizamos estos temas Y bueno Y donde también Reúne Alfredo A Juan Carlos Y a tantos otros Profesionales Y psicoanalistas La mayoría Que justamente Reivindican Se reivindican Como feministas Absolutamente 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 En las redes De periodistas En esta que les cuento Que es la red Internacional de periodistas Con visión de género En Argentina Tenemos colegas Tenemos colegas Varones Y como decimos Y como decimos las noticias Digo lo que digo Antes realmente Esa conjunción Pero ya yendo Habla de macho Habla de macho No digas Viste Bueno Porque el vocabulario Es ideológico También Muy ideológico Entonces Tenemos que tener en cuenta Eso Bueno Lili Terminamos con un chiste El otro día Hablando con Jorge Decía Que va a venir acá Para hacer terapia grupal Para todos los heterosexuales Que somos enfermos Todos los heteros Son enfermos Dice Muy bien Está muy bien Como siempre Jorge Horacio Tiene razón Este Bueno Yo Ayer mandé Pedí la Este La adscripción Al círculo De periodistas Este Con perspectiva de género Así que esperemos Que nos acepten O al menos El programa Así que Estamos esperando Ah Mira muy bueno Bueno Ahí me voy a poner En contacto Con la moderadora Diciendo que yo Los voy a madrinar Ah Sería un verdadero placer Y realmente Ha sido Porque no nos conocía Si bien Mencionamos Algunos amigos En común Pero tenemos Ya eso Me parece que Abrió las puertas Pero ha sido Muy generosa Ha sido muy gentil Muy amable Muy didáctica Como siempre Siempre te he mirado Y he escuchado En la televisión Siempre Porque realmente Tu palabra Era muy esclarecedora Y muy firme Muy firme A veces te has agarrado Hasta con las propias Mujeres Delante de la cámara Soy Doy fe Así que realmente Así es Exactamente Realmente Y ha dejado Un gran mensaje Para aquellos estudiantes Universitarios Que hoy están Escuchando el programa Así que gracias También Liliana Por eso Porque realmente Creo que A raíz de estas cosas De estas conversaciones Se pueden generar Cambios Importantes Así que gracias Por eso también Gracias a ustedes Gracias a ustedes Por invitarme Gracias por esta charla Sumamente placentera Y a los estudiantes Claudio Es bueno decirles Que hay una enorme Bibliografía Que es fascinante Que cuando una Empieza a meterse En estos laberintos Donde estás obligado A mirar Lo mismo que miraste Durante tantos años De una manera Desde otro lugar Es realmente Un desafío intelectual Que te alegra Y esto es lo que tiene De bueno En vez de acongojarte Y agobiarte Con nuevos conocimientos Empezás a sentir Que estás caminando Un camino Mucho más luminoso Y constructivo Así que Si lo necesitan Si lo desean Si requieren Bibliografía Si les puedo dar Una mano En la búsqueda De algún material Siempre cuenten conmigo Muchísimas gracias Lili Una pedagogía De la esperanza Como decía Pablo Freire Te mandamos Un besote Inmenso Acá desde el sur Gracias Un abrazo enorme Y que estés bien Y no va a ser Esta la primera vez Que vamos a estar en contacto Que la pases lindo Un abrazo enorme Para ustedes Hasta luego Bueno Ha sido Un gusto Realmente Dialogar con una mujer Tan lúcida Tan clara Militante Y que aparte Con una sencillez ¿No es cierto? Te daba Claro Clarito Clarito Acá no hay que agregarle nada Hay que dejarla hablar Así que bueno Realmente ha sido Muy buen contacto Y se nos fue Casi una hora De diálogo Realmente Estuvo piola Bueno ¿Te parece que hagamos Un alto En el camino? Por supuesto Me dejó pensando muchísimo Así que me va a venir bien Mientras escucho Un buen tema Bueno Pensar un poco en esto Ya venimos Soy vulnerable A tu lado más amable Soy carcelero De tu lado más grosero Soy el soldado De tu lado más malvado Y el arquitecto De tus lados incorrectos Soy propietario De tu lado más caliente Soy dirigente De tu parte más urgente Soy artesano De tu lado más humano Y el comandante De tu parte de adelante Soy inocente De tu lado más culpable Pero el culpable De tu lado más caliente Soy el custodio De tus ráfagas De odio Y el comandante De tu parte de adelante Perdiando imagen A tu lado Estoy mi vida Mañana será Un nuevo punto De partida Soy vagabundo De tu grano más profundo Por el segundo De tu cuarto Doy el mundo ¿Qué más quisiera Que pasar la vida entera Como estudiante El día de la primavera Siempre viajando En un asiento De primera El comandante De tu balsa De madera ¿Qué más quisiera Que pasar la vida entera Como estudiante El día de la primavera Siempre viajando En un asiento De primera El carpintero De tu balsa De madera Soy el soldado De tu lado Mandado El comandante De tu parte De adelante Perdiando imagen A tu lado Estoy mi vida Mañana Mañana Serán Nuevo punto De partida Soy vagabundo De tu lado Profundo Por el segundo De tu cuerpo Doy el mundo Que más quisiera Que pasar la vida entera Como estudiante Soy el soldado Soy el soldado De tu lado Malvado Y el comandante De tu parte De adelante Soy el comandante Soy el soldado De tu lado Malvado Y el comandante Solo estoy solo Y estoy buscando Es a alguien Que me está esperando Que me entienda Y si no me entiende Alguien que me comprende Alguien a quien recordar De memoria Cuando estoy de viaje Cuando estoy muy lejos Si Soy un vagabundo Y camino bastante Alrededor del mundo Pero quiero volver a mi casa A alguna casa Para encontrar a esa princesa vampira Que respira Que respira Y me mira Toda la bekommt Un saludo Si Pueblo symmetra Web Para encontrar a esa princesa vampira lambda A 5 de la tarde en todo el país Estás escuchando el grito en silencio A través de la 91.1 Radio Morales FM Para todos y Polet y alrededor Para todo el planeta Tierra a través de internet Por supuesto Y un besote a nuestra amiga que está en Rusia Exactamente, a León El otro día hicimos No me lo puedo Un saludo para ella y justamente para su novio También Oscar Oscar, porque el otro día Ella nos mandó el mensaje a través de la página Diciendo que no se podía comunicar Así que yo pegué el mensaje de ella En el Face de Oscar Así que seguramente se tienen que ver ya Pero bueno, está en Rusia Cuídate Cuídate Es el libro que nos estén escuchando desde allá Cuídate Si se cae algún avión Correte Porque están ahí entre los ucranianos Y la mar en coche y las milicias Hay un despelote allá Justo en Ucrania Mis ancestros Vienen de Ucrania Justamente Te imaginas Te conté que ahí en Alma Ata En Ucrania Bueno, Ucrania tiene Chernobyl Sí Y también Alma Ata Ya en los sesenta y pico se hizo La primera reunión A nivel mundial Para elaborar las estrategias De la atención primaria de la salud Ahí salió en Alma Ata En Ucrania Mirá vos Claro, por eso lleva el mismo nombre Exactamente Exactamente Bueno, vos querías comentar algo aparte Sobre Sí, es una información que compartieron De adicciones Exactamente Sí Se trata del foro regional de prevención de adicciones Una información, bueno, que recibimos Este, que compartimos con ustedes Porque sabemos que Y aprovecho para saludar a mis compañeros De la carrera y del colectivo de trabajo En psicoanálisis implicado Este Bueno La Dice El Cipoletti será sede del foro regional de prevención de adicciones La actividad organizada en conjunto Entre el municipio de esta ciudad Y el Cedronar Se desarrollará el viernes 25 de julio En el centro municipal cultural En Toschi y Tres Arroyos De 8 y media de la mañana A 4 de la tarde La ciudad será sede del foro regional de prevención de adicciones La actividad, como bien decíamos Se va a llevar adelante el viernes 25 Ahí en Toschi y Tres Arroyos Este Y la misma está organizada por el municipio Junto con el Cedronar Es una actividad libre y gratuita Y las acreditaciones Para aquellos que estén interesados Se darán en el lugar Y se entregarán certificados de asistencia El comunicado continúa diciendo Que el foro regional de prevención de las adicciones Es un espacio de sensibilización Que surge de la instancia de articulación Que se desarrolla Entre los municipios de Cipoletti Catriel Campo Grande Contra Almirante Cordero 5 Salto Fernández Oro Fernández Oro Bien digo Y Allen Junto, como decíamos A Cedronar Se prevé la disertación Del Grupo Institucional de Alcoholismo Gia Que lo estuvimos aquí en el programa Estuvimos acá Del municipio local Que este año cumplirá 30 años La actividad justamente por los 30 años Es en septiembre Es una información que la pueden encontrar En la página del Grito del Silencio El objetivo es interesar a la comunidad Sobre la problemática de las adicciones Y proporcionar herramientas Para la realización De un diagnóstico territorial Teniendo en cuenta Los factores de riesgo y protección Que determinan Digamos El grado de vulnerabilidad social El cronograma del foro Comienza a las 8 y media Con la acreditación A las 9 y media Se realizará la apertura A cargo del Intendente Abel Baratti 10 menos cuarto Comenzará la exposición De los equipos técnicos De la Cedronar Donde hablarán sobre Enfoque institucional La inclusión como rasgo fundamental Para la prevención Además de actividad de sensibilización Bien digo Y desestigmatización Habrán también Talleres participativos por grupos Para la reflexión Sobre la problemática De las adicciones A las 12 y media Está previsto el receso A partir de la 1 Se realizará la exposición del GIA Y a las 13.30 Se realiza el taller De mapeo Cedronar Está Así se llama el mapeo Cedronar está Propuesta de trabajo Trabajo por el municipio Para el relevamiento Y diagnóstico comunitario De zonas problemáticas Además Y por último La presentación Del trabajo territorial Una propuesta de apertura Del trabajo de abordaje Territorial En cada municipio Y al final De esta actividad Que Está programada Para su finalización Alrededor de las 4 de la tarde Se entregarán Los certificados Correspondientes Así que Una gran noticia Para todos Los que estamos Interesados En el tema De adicciones Tener aquí En la ciudad El foro regional De prevención De adicciones A propósito De lo que hizo Enrique Stein Con el primer Congreso universitario De adicciones Una continuación De actividades Muy importantes Aquí en la región La verdad Vos te Te acordás de Andrea Que vino Si Lanfrey Lanfrey Nuestra recreóloga Bueno Ella estaba en Buenos Aires Cuando ocurrió Lo de los festejos Del mundial Mirá vos lo que son las cosas Me había comentado Que Ella estaba Con su familia A una cuadra Una cuadra Del obelisco Sobre Diagonal Norte Veía todo Desde Desde la parte Del edificio Pero cuando Cuando estaban circulando En 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 las horas previas Decía Me comentaba Que había visto A chicas Y chicos Ya tomando Allí En el obelisco Desde la mañana Desde la mañana Desde la mañana Por eso Lo asocié Con esto Que vos hablás De prevención Desde la mañana La gente tomando Entonces Después se desató Todo lo que se desató A mí realmente Me importa Tres belines La metropolitana O la federal A mí no me importan Las peleas Entre ellos A mí lo que me importa Es que Realmente Se podía haber evitado Y por las miserias Del poder No No Porque me contaba Estaba la policía Allí Y no actuaba Y eso lo vimos Porque se acusan Mutuamente Entre la metropolitana Y la federal Digo A tal punto Porque por mí Pueden matarse Entre ellos A mí lo que realmente Me importa Es que lo que Supuestamente Debió ser Un festejo Se transformó En una tragedia Ahora Cuando Yo te comenté El otro día Que había estado Mempo Giardinelli Este periodista Y escritor En el programa 678 Hablando sobre El tema De lo que pasó Él fue más al fondo Y a mí me encanta Porque Logré Extraer El audio De 678 Donde él va Más al fondo De por qué Pasó Lo que pasó Y no lo pone Solamente En un contexto De lo que es El fútbol Sino que Va un poco más allá Vamos a escucharlo Vamos a tratar De que salga Lo mejor posible A ver Yo creo que El centro De todo esto Es la violencia Que la violencia Es una cosa horrorosa Y que es un trauma Nacional Un trauma De la Argentina Es un Pertenece a lo peor De nuestra historia Y no digo solamente Lo que pasó Hace 35 años La historia argentina Es una historia Sangrienta La historia argentina Es una tragedia Permanente Hasta la literatura Empieza La literatura nacional Empieza con el cuento El matadero Y que fue un cuento Tremendo Feroz De hecho Todo el siglo XIX Es un siglo De tradiciones De matanza Es feroz La república argentina Durante el siglo XX Es decir La violencia Es el karma Más brutal Que tiene la argentina Todo A mi lo que me Preocupa Y me alarma De este informe No el informe Digamos De lo que El informe Delata Es esta Otra vez Ese uso Malicioso De Digamos De episodios ¿Qué pasó? ¿Se cortó? ¿O duró poquito? Bueno En realidad A ver ¿Qué es lo que dice Mem? Por ahí está bien Porque él decía Que en realidad La violencia Forma parte De nuestra cultura ¿Sí? Y el amor Y la violencia Son dos partidas De la historia A propósito De esto que decía Y es lo mismo Casi Amor y odio Van de la mano No existe El diablo sin Dios ¿Sí? Por eso Estamos juntos Vos sos el dios Y yo soy el diablo ¿Sí? Ponele Bien Él dice Que hay Varias aspectos Que afectan O que están Inmersos En nuestra cultura Violenta Que se ha exacerbado Mucho más Con el tema De De los miricos Porque en realidad Pasamos de un extremo De total Y absoluta Ausencia De derechos Al extremo De ahora Que no hay Que el libertinaje Es total Vos fijate Lo que pasó En el boliche Este de esta chica Que fue violada En Buenos Aires Un boliche ¿Dónde? El otro día Mira vos Que increíble Es como que nos adelantamos A los temas Muchas veces ¿No? Porque el otro día Nos pasamos una hora Hablando de los boliches Exactamente De la diferencia Y resulta De que Los boliches hoy Estos En este caso La Negra ¿Sí? Que se llama Me llama la atención Que le cambian De nombre Una vez por semana Le cambian nombre Hay que leer el diario De hoy Le cambian el nombre No sé por qué No, no En realidad Lo que le cambian el nombre Es a la fiesta Sí No, le ponen fiesta retro Se llama fiesta alterna Fiesta alterna Bueno, pero Expliquemos En realidad Cuando yo escuchaba Los distintos reportajes Que hacían Era que Este boliche Como otros Vale todo Dice Exacto ¿Sí? Vale todo Todo implica Alcohol Droga Oscuridad Promiscuidad Y sexo libre Esta chica Viste que yo Antes de empezar el programa Decía Es raro Porque en condiciones normales Un tipo tiene que ser Muy muy fuerte Para poder sujetar Una mujer Y violarla Salvo Reducirla Golpearla O que esté alcoholizada Y vos me decías Que en este caso Esta chica estaba alcoholizada Ahí exactamente Ahí digamos Una investigación Llevada adelante Donde dice que había Alcohol Importante grado Y el Dunga Dunga El Dunga Dunga Creo que es Esa pastilla Que le colocan A la bebida Que es como que Rompe un poco Las deja también En estado de inconsciencia Que es una de las drogas Que consumen mucho Que a partir de esta droga Es como que Pueden hacer Los tipos Lo que quieren con las pibas ¿Sí? Porque La viola Pero aparte La viola De un modo Encima No solamente Le sacan la ropa Porque se ve por la foto Que la chica es robusta O sea que Hay que tener Realmente Tiene que estar Totalmente dominada La piba Para que pase esto En el boliche La viola De atrás La pone en posición De cuatro patas Tal cual Lo pone así Tal cual está en el diario Y después Vienen tres más Y la violan Pero lo peor de todo A mi juicio De este hecho Violento Aberrante Y asqueroso Es que la chica Gritaba Y nadie Del boliche Hizo nada Entonces Digo ¿Cómo está instalado Este tema De la impunidad Del no te metas De ignorar Al prójimo Por decir así Ante hechos Aberrantes Entonces Mempo justamente Planteaba El otro día Con respecto A lo que pasó En el obelisco Es que Esta sociedad En el cual vivimos Tiene dos o tres aspectos Que son claves Uno de ellos es Que hay una franja Franja social En el cual Ya viene De épocas Anteriores Y que se ha ido Profundizando Con el tiempo En el cual Vale todo ¿Sí? En cualquier lugar En cualquier lugar Del país Del mundo Hay esto que se llama La ciudad de Dios ¿Sí? O lo que hablábamos La vez pasada El El Fijate Nomás en los barrios De Neuquén La pelea Entre los grupos Bin Laden Con los otros Porque los pibes Es saber Bueno Es matar o morir Porque ellos Sienten que están muertos Sienten que están muertos Porque en realidad Entre comillas Nacieron muertos Porque nacieron Condicionados En un contexto De exclusión De marginalidad Hay Cerca de 40.000 Personas En Neuquén Que viven En asentamientos Bueno Y como decía Como decía También El tema De Este El otro día No sé Hay miles De personas Que todavía No tienen Acceso al agua A las cloacas Entonces Hay un grado De exclusión Que viene Esto Desde tiempos Inmemoriales Por eso Yo te decía Que el otro día Es fácil Pegarle A la Presidente No porque La Presidente Sea alguien En el cual Yo votaría O voté Simplemente Porque ya está Engendrada En nuestra sociedad El tema De la violencia Se exacerba Con algunas cuestiones Él decía Mempo ¿No? Yardinelli Uno es Los pibes Una franja Que todo vale Como en el boliche Otra era La ausencia De límites Yo cuando Hace unos años Vi Que Empezaron a pulular Por todos lados Escuelas para padres Dije Ah, la miércoles Estamos en un problema Escuelas para padres ¿Qué significa eso? Padres que no saben Qué hacer con sus hijos Y con sus hijas Es todo un tema Y uno de nuestros problemas Serios Es la ausencia De límites ¿Por qué? Porque con esto Del autoritarismo De la época militaria Nos pasamos al otro extremo Y a los miedos Hay maestras Que tienen miedo De determinar Algún tipo de actitud Por la reacción No solamente del pibio De la piba Sino de la familia Y pasa Es muy cierto eso De que cuando uno Habla Y hace mención Al tema de poner límites Uno enseguida Lo relaciona Con lo que pasó Autoritarista Exactamente Milico Facho Y por ahí justamente El análisis va Hacia otro lugar Justamente Que nada que ver Tiene con esto Nada que ver Incluso Al no haber límites Ojo que Cuando la mujer dice No hay hombres No, nada que ver Cuando la mujer dice No hay hombres O los pibes Se quejan De los adultos No hay adultos Es porque El adulto Se supone que El adulto Debe estar Asociado A conductas Maduras A un A un pensamiento Crítico A ser coherente A ser coherente En las ideas Y los pibes Hoy piden eso Porque hay ausencia De eso Entonces Mempo Lo que plantea Es Primero la franja social De los chicos Que les da lo mismo Vivir o morir Segundo La ausencia De límites Cuando Yo a veces Siempre cuento Lo que hacía Con Maylen Con mi hija ¿Sí? Me acuerdo que Maylen nació en el 85 En el 90 91 Yo me acuerdo Estaba en salud pública Hubo una huelga Muy grande Y ella estaba En un jardín Que adoro Que es el jardín Conejito Que fue el primer jardín El José María Brentana Que hubo en Neuquén Ella iba al jardín Y hubo una huelga Bueno Y vos sabés que No alcanzó Si bien el jardín No tiene por qué hacerlo Pero por ahí Corresponde más Por ahí a lo mejor A primer grado Hay chicos que sí Hay chicos que no No aprendió Del todo A leer Y a escribir Faltaban algunas consonantes Y yo me acuerdo Que estábamos en el ministerio Y yo le enseñaba Por ahí algunas letras Que faltaban Y en un sobre Nunca me voy a olvidar Esto Claudio En un sobre Maylen escribió Por primera vez Su nombre En un sobre Que decía Ministerio de salud ¿Sí? Lo tengo guardado Como una reliquia Que escribió Bueno A partir de allí Diez de la noche A más tardar Cuando se acostaba Porque tenía que acostarse A las diez de la noche Porque tenía cinco o seis años Y no hay discusión Tenés que acostarte A esa hora ¿Y por qué? Porque lo digo yo Pero porque lo digo yo Por autoritario No Porque vos tenés que dormir Ocho horas a esa edad O más Entonces yo le daba Le empecé a comprar La colección de libros Del Quirquincho El Quirquincho Sí El libro del Quirquincho Que son libros alucinantes Muy justamente Apropiados para Distintos temas De ecología De derechos humanos De ley De hermandad Etcétera Etcétera Y entonces Al día siguiente Son libros chiquitos Yo le decía Bueno A ver Maylen ¿Qué leíste Y qué entendiste? Porque este es otro De los problemas Hoy en día Los pibes Están en la escuela Y no saben interpretar textos Entonces Yo ponía un límite A ver Acostarte a las diez de la noche Y leer Hoy Maylen Me corrige a mí Mis horrores A veces de ortografía ¿Pero por qué? Porque a los cinco o seis años Yo le hacía leer Durante una hora Por ahí En los libros de Quirquincho Eh Pero ¿Cómo haces eso? Perdón Yo prefiero que esté eso Y no viendo Avenida Brasil Que todo el mundo hable Y nunca la vi No sé qué es eso Como tampoco nunca vi A Los Simpsons Pero bueno No Ahí sí ya que No, nunca lo vi Para saber cómo Idiotas son los yanquis Ya está O sea, no, no, no No sé No, no, no Es algo que sabemos Pero no tenés que ver No, no, realmente Bueno, a mí Es todo un fallado Y no te pierdas De Guapas también No, no, no No, veía yo Yo veía Sin tetas no hay paraíso ¿Te acordás? ¿Te acordás de esa novela? Sin tetas no hay paraíso No es porno, sí No, no, no Una novela Era una novela En el cual Te explicaban incluso Muchas chicas vinculadas Con los narcos Se hacían operar ¿No es cierto? Muy bien Bueno Esto de los límites Es lo que está faltando hoy En todos los aspectos Sí Y ojo La ausencia de límites No es otra cosa Que ausencia de contención Tengan Exactamente Aquellos que les resulta chocante Esto de la palabra límite O de poner límites Y enseguida que lo relacionamos Con lo que pasó años atrás Y demás Sí No es otra cosa Que ausencia de contención Sí Es eso lo que la juventud pide hoy Sí Y sostenerlo Sostenerlo Yo conozco muchas mamás Que me dicen Me rompe tanto los quinotos Tónica El más Sí Anda Porque también Es cierto eso Los pibes hoy en día Yo cuando veía O cuando veo Pone a algunos de esos pibes Que se tiran al piso Y se revuelca Comprame ese juguete Bueno A ver Tenés dos opciones Media hora bajo el agua Hasta que se pone violeta O O Pones y sostenés el límite Porque Esa es una manera ¿No es cierto? Y por qué accede La mamá Muchas veces O el papá Accede primero Porque se cansa Porque el pibe O la piba Le gana por cansancio Y la otra Porque tiene culpa Otra de las cosas Consecuencia De no poner límites También Es un gran miedo Una gran culpa Como que no le estás dando Todo lo que Y realmente Le estás dando ¿Cuántas mujeres Están solas con pibes Haciéndose cargo De lo que realmente Debería ser en pareja Y sin embargo Lo hacen solas Entonces La franja social De los pibes Que están dado vueltas Y que ya Es como que Y te cuento En Buenos Aires Donde el paco Y esto me lo explicaba Muy bien Alfredo El paco Destruye la neurona O sea No volvés No volvés Una vez que te metiste Estás quemado Entonces ese pibe No razona ¿Sabés quién Hablaba de esto? Y lo hablaba muy bien Una de las protagonistas De la película Paco Se llama Charo Bogarín Ella es Una de las voces Del grupo Tonolek Que tuve la posibilidad De estar con ellos Hace poquito En Buenos Aires Y justamente Comentaba esto De qué significa Meterse en Algo tan complicado Como es El tema del paco Mirá vos Entonces Los pibes De esa franja Que están consumiendo Paco Están dando vueltas Y no vuelven Por consiguiente No pidamos razonamiento A esos pibes Ahora bien Te tenés que defender Si te atacan Y sí Sí A ver Hasta Gandhi Hablaba Porque todo el mundo Dice no Porque Gandhi No, no, no Pará O Mandela Vos tenés que defenderte En algún momento Tenés que defenderte Con todo el dolor del alma Pero digo Estos pibes Están en esta franja Que el sistema Fue llevando Para que lleguen a esto Porque los chicos No aparecen como hongos Los chicos No nacieron En la marginalidad Porque eligieron Nacieron en la marginalidad Porque hay un sistema social De clases Histórico Que se llama capitalismo Como estábamos hablando Con Liliana Händel Que genera La división de clases Esto es así Entonces Primero El tema de Los pibes Esta franja Está dada vuelta Realmente Por la droga Y el alcohol Segundo La ausencia de límites Tercero La ausencia De una ley Adecuada Planteaba Mempo Cuando la gente Ve Y pone Que entran Por una puerta Y salen por otra Aquellos Que cometen Algún tipo De ilícito Te salen Todo lo que decís vos Porque ¿Qué es Aplicar la ley Claudio? Es poner un límite Entonces Te saltan Si te salta Un tipo Le decís Mira a mi no me podés cortar la ruta No pero el derecho Vos no me podés cortar la ruta Ojo que hay otro tema en cuestión Ahí que tiene que ver con la ley Yo por ejemplo No soy muy partidario de las leyes Las leyes Te obligan a Lo que hacen es controlar la vida de la sociedad Digamos Y por ahí Hay leyes que a mi no me gustan Justamente Porque no me gusta Que me obliguen a hacer cosas Que no Que no van Que no van Entonces Lo de las leyes Es algo Es algo Está bien Hay leyes necesarias No más vale Hay muchas más Innecesarias Lo dijo Rousseau En el contrato social Lo dice Freud En el malestar en la cultura Vos tenés que ceder cosas Porque no te podés poner en el medio Acá de la biblioteca Viste Y sacarte la ropa Y traer seis botellas de champán Y hacer una orgía con Cristian No podemos Vamos en cana No podemos Entonces Hay un contrato En el cual Dice No Usted tiene que hablar Con moderación Ser pulcro Limpio Hablar de determinada manera Manejarse Bla 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 Entonces Este es el precio Que pagamos Por frenar nuestras pulsiones Dice Freud ¿No? Sí Y el psicoanálisis implicado Dice Hay que romper mandatos Y descubrir deseos Por consiguiente Voy a traer entonces Seis botellas de champán Y vamos a tener una orgía Con Cristian Bien Ese es un tema Que en el cual Lo que él dice La violencia Que está instalada ¿Sí? Ahora bien Se armó todo un revuelo Con respecto Al festejo De los alemanes Por un lado Víctor Hugo Diciendo que son nazis Yo creo que en el fondo Hay una sociedad nazi ¿Sí? Pero En Alemania Pero ellos dicen Que es Consultado a distintos Medios alemanes Dicen que siempre Festejan así Entre ellos Incluso entre los clubes Festejan así Ahora Negar La matriz Nazi Del pueblo alemán Es complicado Lo mismo que negar El refugio nazi En nuestra zona cordillera En San Martín de los Andes Bariloche A ver En Bariloche Teníamos a un director De una escuela Priepke Que había sido El responsable De las fosas adriatinas Allá en Italia ¿Sí? Un nazi Dirigir Y acá tenemos En nuestra localidad Tenemos algunos ancestros Nazis también Y hay nazis Que fueron gobernadores De facto En la provincia De Neuquén Así que Negar eso Obviamente Ahora Lo que a mí me molesta Es que Todos son nazis Y nosotros somos Carmelitas descalzas Luego De que vayamos A la música Te voy a leer Lo que apareció En el diario La mañana De ayer Y de hoy Incluso Con respecto A La xenofobia Que hay En nuestra zona Con el cual Contrastaríamos Con lo que está pasando O lo que supuestamente Son Los malos de la película Los alemanes Que dijeron Gaucho Gaucho Ha ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Tenías algo que comentarnos? Sí, sí Justamente porque estoy recibiendo Mensajes Quiero aprovechar Hablando de ponerle límites A la juventud Y demás Le mando un saludo muy grande Y un abrazo A Juan Campasso ¿Sí? Que es necesario Que le ponga límites A ese muchacho Sí Es muy desacatado No sabés lo que es Se tomó todo el otro día En el cumpleaños Me imagino Mirá como te conozco Me imagino Pero bueno Un gran abrazo A él A Gisela Álvarez A Richard Y a Vero Gómez Que están en sintonía Del programa Están escuchando Así que un abrazo A ellos Y no estoy jodiendo Ponganle límites A ese muchacho Porque es necesario Bueno Bárbaro Estamos acá En el grito del silencio Desde La radio FM 91.1 ¿Sí? Desde la biblioteca central En la ciudad de Chipoleti Provincia de Río Negro En la Patagonia Argentina Muy bien Vamos a la música ¡Gracias! 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 Muchacha Muchacha Ojos de papel ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba Muchacha Muchacha Pequeños pies No corras más Quédate hasta el alba Sueña un sueño Despacito entre mis manos Hasta que por la ventana Suba el sol Suba el sol Muchacha Piel de rayón No corras más Tu tiempo es hoy Y no hables más Muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color Muchacha Y no hables más Muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color Muchacha Voz de gorrión ¿A dónde vas? Quédate hasta el día Muchacha Muchacha Pechos de miel No corras más Quédate hasta el día Duerme un poco Y yo entre tanto Construiré Un castillo Con tu vientre Hasta que el sol Muchacha Te haga reír Hasta llorar Hasta llorar Y no hables más Muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color Y no hables más Muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Volvamos a esto, hay que romper mandatos y descubrirlo. Pero por qué, claro, por qué tenemos que hacer lo que dice todo el mundo, más vale. Encima que a vos no te gusta romper, ir en contra de la corriente. Bueno, pero porque mi papá me enseñó eso. ¿En serio? Mi papá me enseñó, porque aparte el hombre como un, qué sé yo, un tipo que no deja sombra, que no genera enemigos, que no genera polémicas. Realmente, viste, es un ser gris. Hay que ser polémico, ¿no? Yo creo que, sobre todo, estamos acá frente al micrófono. Y esto, a ver, esto ya está claro. Si vos no generás, pero polémicas en el sentido de discutir como, vos fijate que hace una semana que venimos hablando del tema de la violencia y del tema de esto de lo que pasó en Buenos Aires. Entonces, y cada día le vamos agregando, ¿no? Le vamos colocando algún aditamento a estas cuestiones. ¿Por qué? Porque vamos al fondo. Porque otra de las cosas que se caracteriza estos días, ¿sí? Te comento que se mate es un asco, Claudio. Ya aparece una balsa conservaduras. Una de las características también que pasa en nuestros tiempos es que no se quiere discutir a fondo. Hay todo un juzgamiento apriorístico. Quien lo dice, como lo dice, no se va al fondo. Y al no ir al fondo, pasa lo que está pasando. Que es esto de tocar los temas por arriba. Y cuando vos tocas los temas por arriba, es muy superfluo. Y yo creo que el otro día lo hablábamos con Ivo, ¿te acordás? El tema de las tribus, el tema de pertenecer a determinado lugar. A ver, está fantástico tener... Yo el otro día lo publiqué, ya lo hago todos los años. La gente que me conoce lo respeta. Yo no mando saludos para el Día del Amigo. Me decís, qué renegado. No, no mando saludos para el Día del Amigo. Lo leí, lo leí. Sí, lo leíste. Bueno. Es más, lo leí cuando... Y vos sos mi amigo. Y vos sos mi amigo. Yo justo te estaba escribiendo para saludarte por el Día del Amigo. Leí eso y borré todo lo de eso. A ver, ¿por qué no saludo para el Día del Amigo? Primero, porque no voy a estar saludando en conmemoración que un médico argentino, en un determinado momento de su vida, porque Neil Armstrong pisó la luna, se declara, lo pone en el Día del Amigo. Yo no soy amigo de los yanquis, soy amigo de un montón. A ver, yo mis amigos, y lo puse ahí, muchos están muertos, otros están desaparecidos, quedan muy pocos, ¿viste? Amigos, los cuento con la mano, los doy la mano. Entonces yo siempre pregunto, una amistad, ¿hasta dónde llega? Vos te tirás al río para salvar al hijo de tu amigo, de tu amiga o a tu amigo, y ahí me dicen, ah, bueno, pero tal... Entonces tenés conocidos. Amistad es una palabra muy profunda. Como Alfredo dijo, menos mal que sé nadar, dijo. Que sé nadar, dice. Las amistades son cosas muy profundas, es como, y uno los tiene por lo general para toda la vida, para toda la vida. No hay posibilidad de, así como vos no te podés cambiar de equipo de fútbol, bueno, no te podés... Un amigo es algo en el cual te dice, él está en Estambul, ¿no? Vos estás en Estambul y me decís, Tony, necesito que te tires del puente carretero, porque yo hice la promesa que vos te vas a tirar y abajo te va a estar esperando un colchón inflable que te va a amortiguar el golpe. Y yo tengo que creer en eso que vos me decís. Y esa es la amistad. Ese es el concepto de la amistad. Por eso yo no detesto como el día de la madre, el día de la padre. Mis amigos están vigentes los 365 días del año. La familia, lo mismo. La familia directa y a quien elige, porque vos también podés tener un montón de familia y sin embargo ni te das bola. Por eso es muy profundo el tema de la amistad y los lazos. Por eso, bueno, vos me decís, Contrera, bueno, a ver, ¿cuánta gente se junta a fin de año en las fiestitas y no se bancan? ¿Cuánta gente? Quiero mandar, aprovechar para mandar un saludo a mi querida amiga Verónica Galindo que está en México. Mirá, nos está escuchando, ¿ves? Nos está escuchando a través de internet. Esta es la ventaja de lo que es. Ella vive una zona embromada, ahí en el límite, donde pasan todos los días los problemas en casi la frontera con Estados Unidos. Entonces yo por eso no mando estos mensajitos, porque creo que la amistad, el amor, son cuestiones que tienen que ver con la militancia diaria. Aún dormido vos tenés que estar militando. Yo a veces que estoy pensando en algún momento, digo, bueno, a ver qué podemos decir en el programa. Bueno, vamos a profundizar las cosas, porque también eso es un compromiso ético. Yo el día de mañana no le dejaré muchas cosas a mi hija, pero me interesa por lo menos que sepan que del padre pueden decir algo. Es triste pasar por la vida sin, había un poema, ¿no? Sin tener mujer que te codicien, amigos que te quieran, enemigos que te critiquen. Es triste pasar así, intrascendente por la vida. Incluso una de las cosas que había escrito ayer era algo parecido a lo que vos decís, que era un poco cobarde o, por decirlo más suavemente, conservador. Hoy el conservador pasa desapercibido, esto que vos decís. Es aburrido. Sí, o es un liberal histérico. Nada van a decir del conservador, nada va a dejar el conservador. No, no, yo creo que aparte de este mundo, este mundo siempre lo soñaron unos locos y lo disfrutan los cuerdos. Esto es así. En la historia de la humanidad siempre ha habido, porque, a ver, Alejandro Magno fue uno solo, ¿sí? Y a los, este, a si estaría acá, Jorge Raíces Montero estaría chocho de la vida, ¿no? Y era homosexual. Fíjate, este gran conquistador, ¿eh? Con treinta y pico de años iba por el mundo conquistando. Cristo, aquellos que son creyentes, hubo uno solo. El Che, hubo uno solo. Siempre, siempre hay alguien que patea el tablero. Los intrascendentes no, no dejan ni sombra, ni huella. O sea, hay una canción que dice, los cobardes no llegan, los amores cobardes, es la canción. Los amores cobardes no llegan ni a historia, ni el tiempo los puede rescatar. Algo de eso. Silvio Rodríguez. Exactamente. Silvio Rodríguez. Bueno, justamente. Temazo, por favor. Los amores cobardes no existen, ¿viste? La gente cobarde, la gente intrascendente, no, ¿viste? Yo prefiero que nos digan de todo. Tenemos ese tema, sí, es un hermoso tema, ¿eh? De Silvio Rodríguez. Sí, por ahí a lo mejor Cristian lo puede ubicar. Bueno, entonces aprovechando y mandándole un besote grandote a mi mexicana, órale, bonita, que nos está escuchando directamente, lo que es gracias a internet, vamos a ir cerrando, le vamos a ir cerrando el programa con esto que comentábamos de la xenofobia. Está bueno el mate. La xenofobia que pone a los alemanes como unos reverendos hijos de Buda y a nosotros como carmelitas descalzas. En el diario de ayer aparece una nota en el cual hay una problemática, no sé si vos la leíste, que tiene que ver con... Esto es en vivo y en directo. Se habrán dado cuenta, ¿no? Se sintieron el ruidito del mate como corresponde. Esto es periodismo, ¿verdad? En el diario de la mañana, yo lo sintetizo, dice que un grupo de pobladores de Añelo, le comento a Verónica que Añelo es un departamento, una zona de la provincia de Neuquén donde ahora está ese famoso yacimiento de Vaca Muerta, este yacimiento que está dando bastante que hablar. Bueno, dice, hace más de un año, pobladores de Añelo vienen sufriendo una serie de amenazas y amedrentamiento por parte de la familia Campo Maripe, Campo Maripe, que reclama supuestos derechos sobre tierras de Loma Campana, el yacimiento de Sheik Oil que perfora YPF en sociedad con Chevron. En los últimos días, los Campo Maripe comenzaron a alambrar una parte de Loma Campana con respaldo de la Confederación Mapuche. Lo voy a llamar en algún momento a mi amigo responsable de la Confederación Mapuche porque hay cosas que por ahí él nos puede explicar. El intendente de Añelo, Darío Díaz, en diálogo con la mañana de Neuquén, el diario, manifestó su preocupación por la escalada de violencia entre vecinos, por conflictos sobre las tierras, que no sabemos cómo puede terminar. Díaz, el intendente, indicó que cuando la familia Campo comenzó a reclamar derechos sobre un lote, le dio su respaldo porque querían volver a sus raíces en el campo donde nacieron. Comentó que hubo un acuerdo con YPF y la provincia para otorgarle 60 hectáreas en una zona de riego para que pudieran ponernos en producción. Agregó que luego interfirió la Confederación Mapuche y aparecieron como comunidad y reclamando derechos sobre más de 15.000 hectáreas, lo que es insensato. Esto dice el intendente de Añelo. Díaz indicó que hasta el año 2012 no había registro de comunidades mapuches asentadas en el departamento de Añelo y que luego, con el boom de Vaca Muerta, apareció el reclamo de esta familia Campo Maripe. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? El intendente dice, ahora aparece Vaca Muerta y están reclamando tierras. Viste que es una vieja disputa en la provincia de Neuquén, el tema de las tierras ocupadas, la vieja disputa de que los mapuches, los blancos, los paisanos. Bueno, voy a leerte los comentarios online, viste que la gente puede mandar... Se puede leer, ¿no? Sí, sí, sí. Lo bueno, después de tanto bregar con el diario Río Negro, al fin, al fin, yo era uno de los pocos que firmaba con nombre y apellido, era todo pseudónimo, el de Río Negro Online. Siempre, siempre pasó lo mismo. Ahora es nombre y apellido. Me parece perfecto. Hacete cargo de lo que decís. Bueno, los comentarios online de la mañana, fíjate, extracté solamente algunos, Claudio. Hay uno, esto fue 21 del 7, a las 10.47. 21 fue ayer. Sí. ¿Sí? Bien. Ayer terminó cáncer. Exacto. Claro, mi hija de cáncer, mi mamá, mi nieto y vos. Todos de cáncer. Bien. ¿Qué dice este señor que tiene de apodo paisaneuquino? Paisaneuquino. ¿Hasta cuándo se le dará pista a estos ricachones disfrazados de indios? Extorsionadores, violentos, mentirosos, avivados, vagos. Habría que mandarlos al norte, a vivir como viven los verdaderos originarios. Se les pasaría esa prepotencia. Solamente cuando ven algo que pueden ventajear, se ponen las vinchas que jamás usan en sus vidas. Este es uno de los más suaves. Otro. Está como un seudónimo en inglés. I'll be back. Yo volveré. Me parece que debe decir eso. Quiere decir eso, ¿no? I'll be back. Yo regresaré. Hay uno que tiene una vincha que dice Temuco. En la foto, en la foto ahí que se ve del conflicto, hay un poblador que tiene una vincha que dice Temuco. Temuco, obviamente, en Chile. Donde iban todos los neuquinos a comprar cuando estaba el 1-1. Bueno, yo no fui. Me dirás, Contreras, Salame. Yo no fui. Como tampoco fui a Brasil cuando era el boom de comprarse y traerse los televisores DM2. Yo no fui. Porque sabía que le estaba haciendo daño al país. Bueno, me dirás un estúpido. Bueno, lo lamento. Bueno, este tipo tenía la vincha que dice Temuco. No, esto es poco serio. Que la provincia saque a patadas a estos negros chilenos oportunistas. Vamos con otro. Cachín 57. Todo seudónimo. Sí, sí, obvio. Sigue en la tradición mapuche. Porque estos son del Facebook. Sigue en la tradición mapuche. Robar, matar, vivir de los demás. Vagos, atorrantes. Que nunca hicieron nada por las tierras. Ahora resulta que tienen derechos porque son descendientes de los parásitos que fueron los indios mapuches. Nunca se agacharon a trabajar la tierra. Y ahora resulta que son hijos de ellas. Ja, 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 ja. Que les cobren los impuestos desde cuando dicen que tienen los derechos. Y que demuestren qué mejoras hicieron desde esas fechas. Otro. Trifulco. Vagos, sinvergüenzas, atorrantes. Vayan a trabajar y a ganarse el pan decentemente como todo el mundo. En vez de hacer esa farsa que son indios despojados. Nunca laburaron. Siempre vivieron del garroneo. Es hora de que esto se termine. Si quieren plata que agarren una pala y laburen. Otro. Peluca. Pero che, ¿quién perdió la guerra? Vuelvanse pa' Chile. Pogüevone. Yuya. Así tal cual, ¿eh? Lo leo tal cual está escrito. Otro. Alberto. Los pueblos originarios tienen su país. Y los criollos otro. Sería bueno que los aborígenes y quieren tierras primero paguen los impuestos y después reclamen. Otro. La verdad que me llama la atención las personas que reclaman. Si esa foto es de Loma Campana, observen que en un señor, ahí tiene una vincha que dice Temuco. Estos son los mismos chilenos quilomberos que van y vienen de Chile y Argentina. Hay que empezar a cuidar lo nuestro. Y por si quieren refutar que es Temuco, aquí les dejo una definición. El nombre de la ciudad procede de Temuco, con K, que es un término en Mapungun, que significa agua de Temú. Es decir, esto es un chileno, señores. Y vamos con los tres últimos. Desde que se impuso en nuestro país la ley del más quilombero, entonces no hay ley que valga o nos proteja. Esto se repite en todos lados y en toda instancia. El que hace más quilombo es el que gana. No, el que tiene derecho. Los vemos en las protestas sindicales, en las hinchadas, en la forma en que se manejan las patotas, partidallas, quebracho, atea, ten, ceramista, suocra. Envolvió a todos este. Y este trifulco, vagos, sinvergüenzas, atorrantes, vayan a trabajar y a ganarse el pan. Nunca laburaron, vivieron de garroneo. Otro, el nacional, apodo. Pero pueden ser que estos cuatro piojos maputruchos le den tanta bola. Échenlos a patada de ahí. Ninguna de esas tierras son de ellos, sino del pueblo neuquino y argentino. Aparte son todos vagos. El último. De Cachín 57. Robar y matar, viven de los demás. Vagos, atorrantes. Bueno, primero, aparte de cobardes, aparte de sinófobos, cobardes, justamente por no firmar. Obvio. Hay algunos, pero ojo, también he visto a un profesor de educación física muy conocido poner también ahí en su Facebook lo que opina. Entonces, a ver, qué interesante cuando hablamos de los alemanes, del genocidio alemán, del genocidio, mejor dicho, del pueblo, del pueblo judío. Cuando hablamos de conductas hoy en día, fíjense lo que está pasando en Palestina. Los están matando. En el diario, esto aparece todos los días en la televisión, la cantidad de chicos muertos, inocentes. Entonces, cayó por accidente, daño colateral le llaman, ¿no? Hasta hay una película, daño colateral. Cayó en un hospital, una bomba tirada por el ejército israelí en un sector de la Franja de Gaza. Todo bien hasta ahí. El mundo es una violencia. Pero nosotros somos los puros y castos, los inocentes bebés de pecho. Yo cuando llegué a Neuquén lo primero que aprendí fueron los dos típicos insultos, mapuche y chileno. Si bien es cierto que en Neuquén está la mayor migración del pueblo chileno de toda la República Argentina, y hay como 45 agrupaciones mapuches, me acordé de Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche. Entonces, eso no significa de que nos corramos de toda la xenofobia y de toda la homofobia y de toda la violencia latente que hay. Carlos, vos vivís en Río Negro. Vos sabés que una de las cosas que me llamó la atención cuando llego a Neuquén, había un club. Neuquén para Neuquén. Y entonces un día le pregunté, no, porque es para los nacidos y criados. Digo, ¿qué? Sí, para los nacidos y criados en Neuquén. ¿Perdón? Hay algo, una parte que se me perdió. ¿Cómo nacidos y criados? Sí, porque no... Y la gente que vino de afuera, que nos vino a aportar. Y el chileno, que yo te he comentado más de una oportunidad, ¿no? Trabajó doblando el lomo por dos mangos explotados en las chacras. Hoy en día todavía sigue así. ¿Quién levanta las paredes? No significa... A ver, es una cosa muy, muy loca, ¿no? Estas cosas características de Neuquén. Entonces, cuando vos ves este recorrido de xenofobia, porque en el fondo, porque no solamente lo dicen por... En el fondo lo sienten, Claudio. Sienten. Y yo te he dicho más de una oportunidad, ¿viste? Yo amplié mi casa, ¿a quién contraté? A Don Artemio. ¿Viste? A Anse, ¿eh? A chileno. ¿Por qué? Y porque cuando quiero hacer algo, lo lamento si se enojarán algunos argentinos. Te laburan mejor la madera. Es increíble cuando trabajan la madera, porque viven en un país de madera. Son responsables. Entonces, yo realmente he tenido tanta decepción muchas veces cuando he pedido por ahí, quiero hacer algo, quiero conseguir un, no sé, un jardinero o un albañil. Es imposible, ¿no? En cambio, siempre la gente de Chile está predispuesta a laburar. Entonces, digo, vivimos en una provincia que históricamente fue habitada por mapuches. Después discutiremos si mapuches y tehuelches. A ver, esta es la realidad. Vos mismo a veces levantás las banderas del tema de decir, no decir más, general Roca y decir Fiske Menuco. Bueno, y no deben quedar ni mapuches en Río Negro. Entonces, digo, hacernos los puristas, porque los alemanes dijeron gauchos, se doblan. Entonces, Víctor Hugo hizo toda una explicación de que en el fondo la raza superior, a ver, yo eso no lo niego, pero negar que nosotros tenemos y estamos imbuidos de ese espíritu totalitario, absolutista, sin límites, que cómplice de las dictaduras, cómplice de cuánto golpe militar ha habido en la Argentina, donde tenemos que cada 24 horas matan a una mujer en la Argentina. No me vengas a mí a decir que porque en la Ruta 22 mueren solamente 1.500 y en Brasil mueren 40.000 en las rutas. ¿Qué me estás diciendo? ¿Estás justificando una cosa con la otra? Es muy loco. Tenemos que hacernos cargo de nuestras miserias. Y nuestras miserias vienen, como dice Mempo Giardinelli, vienen desde el origen de la argentinidad, entre comillas. Es muy difícil, por eso digo, no se puede justificar con que los alemanes dicen una cosa y entonces ya le metemos todo el hitlerismo dentro y nosotros, no, sacamos a Videla y a Macera y a Agosti y a los vuelos de la guerra. Es muy loco esto. Tenemos que empezar a hacernos cargo, por eso que detesto tanto en tema de la política blanco o negro. A ver, dentro del blanco y negro hay otros colores. Sí soy totalitario en que no se es más o menos bueno o más o menos honesto. No. O sos bueno o sos honesto. No sos más o menos. Che, sos infiel y más o menos. No, pará. O sos infiel o no sos infiel. Esto es lo que me molesta a mí de esta cuestión de todo el debate que se ha dado. ¿Para qué? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Vos le buscas algún sentido? ¿Le encontrás algún sentido el trasfondo? ¿El festejo? ¿Los alemanes? Yo no... Incluso algo curioso. Por ejemplo, en lo personal. Tengo, conozco muchas personas que son xenófobas, pero terriblemente xenófobas. Algo curioso, la mayoría de esas personas son personas que han accedido a la universidad o que son intelectuales. Sí. Aquellos que no, que conozco muchos, por suerte, se comportan de otra manera en ese sentido. Bueno, la masa, ya hablamos de la masa. Es algo curioso que la mayoría de las personas que justamente hacen referencia a estas cosas o que dicen estas cosas, estas barbaridades, justamente son personas que han tenido el acceso o la posibilidad de acceder a la universidad o que ya son profesionales. Es algo curioso. ¿Vos sabés cómo lo llamaba Jauretche, esa franja social? ¿O cómo lo llamaba José Ingenieros? Jauretche la llamaba el medio pelo. El medio pelo. El medio pelo argentino. En el libro manual de Sonceras Criollas, de Jauretche, está eso. Y José Ingenieros hablaba de las mediocracias. Más allá de todo lo que podemos criticar, que fue uno de los primeros médicos, viste, psiquiatras, y aponía la picana, y el electroshock, y todas, bueno, hay libros, porque si no entonces tenemos que tirar toda la basura, viste, no podemos leer a Freud porque era misógino, no podemos leer a, viste, no podemos escuchar a Wagner porque lo tocaban los alemanes. No, pará, saquemos de cada lado. Por eso me interesaba cerrar, si vos no estás en contraposición, con una fábula del pelo duro de Fontana Rosa. ¿Sí? ¿La querés leer vos? No, 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 leeré de él, te escucho. Se cuenta que en una ciudad del interior, un grupo de personas se divertían con el pelo duro del pueblo. Le cambiamos una consonante, ¿sí? Porque estamos en el área de protección al menor. Un pobre infeliz, de poca inteligencia, que vivía haciendo pequeños mandados y recibiendo limosnas. Diariamente, algunos hombres llamaban al pelo duro, al bar donde se reunían, y le ofrecían escoger entre dos monedas, una de tamaño grande de 50 centavos, y otra de menor tamaño pero de un peso. El hombre siempre agarraba la más grande y menos valiosa, lo que era motivo de risas para todos. Un día, alguien que observaba al grupo divertirse con el inocente hombre, lo llamó a parte y le preguntó si todavía no había percibido que la moneda de mayor tamaño valía menos. ¿Y qué le respondió el pelo duro? Lo sé, no soy tan pelo duro. Vale la mitad. Pero el día que yo escoja la otra, el jueguito se acaba y no van a ganar más mi moneda. Voy a perder la moneda. Entonces, esta historia podría concluir aquí con un simple chiste, pero se pueden sacar varias conclusiones, Claudio. Dice Fontana Rosa. La primera, quien parece pelo duro no siempre lo es. La segunda, ¿cuáles eran los verdaderos pelo duros de la historia? La tercera, una ambición desmedida puede acabar cortando tus fuentes de ingreso. La cuarta, pero la conclusión más interesante, podemos estar bien aun cuando los otros no tengan una buena opinión sobre nosotros. Un saludo a quienes no nos quieren, entre paréntesis. Por lo tanto, lo que importa no es lo que piensen los demás de nosotros, sino lo que uno piensa de sí mismo. Moraleja. El verdadero hombre inteligente es el que aparenta ser pelo duro delante de un pelo duro que aparenta ser inteligente. Muy bueno. Repetímelo, por favor. Y atención, escuchá vos. Esto del negro Fontana Rosa es alucinante. El verdadero hombre inteligente es el que aparenta ser pelo duro delante de otro pelo duro que se cree inteligente. Muy bueno. Está alucinante. Muy bueno. Y acá la cerramos. Qué mejor manera. Sí. Hasta acá llegamos. Compañero, le doy a usted el cierre. Se nos fue un programa más, entonces, del Grito del Silencio, como todos los martes y jueves de 4 a 6 de la tarde por la 91.1 Radio Mural FM. Esto fue El Grito del Silencio. Nos vemos el próximo jueves. Zona de lucidez implacable. Gracias, Cristian, en los controles. Nos vemos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!